Ahí sí parece. Hola mis foros, ¿cómo están? Estamos aquí en otro capítulo de Talos y estoy un poco asustada porque resulta que no estoy del todo segura si este es el capítulo 4 o el 5 y si llega a ser este el 5 estoy más que preocupada porque al parecer perdí una de las cosas que tenía que hacer. O sea, ¿cómo decirlo? Perdí uno de los capítulos porque no los subí. Eso. Así que no sé. A ver, voy a dejar esto aquí. Si mal no recuerdo habíamos hecho esto que era hasta acá pero acá había una estrella si mal no recuerdo. Ah, claro, tenía que ir a buscarla acá. Chavales, a ver, denme un microsegundo. Yo necesitaba, ¿para qué esta caja? Creo que era para esto. Ay, yo necesitaba abrir aquí. ¿Esto yo lo había abierto por acá o no? ¿Dónde había abierto aquí? ¡Aquí! ¡Sí! Ahí está. Y yo necesitaba esta caja para ponerla acá. Para ponerla acá. Y necesitaba... ¿Qué? ¿En serio? ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí está. Ahí está. Y lo pongo aquí. Alcanza, ¿no, guacho? Alcanza, ¿no, guacho? Apaga. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Por lo menos me acordé. Ya está. Bien. Ahí está. Ahí había abierto... Había abierto aquí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bien, ahora algo más. Tiene que haber alguna otra cosa que yo pueda hacer con este lazar. Tiene que haber. A ver. Tengo esto para allá. Y creo que no lo puedo tirar para ningún otro lado en el que sea necesario o... Bueno, aquí, pero... ¿Y esta reja? ¿Y esta rusa? A ver esto... ¿Dónde es esto? Ah, es más. Lo voy a correr y lo voy a poner acá. Por si acaso necesito algo. A ver si me funciona. A ver. Ah, no funciona. Eh. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a dejarlo así. Y nos vamos a ir al de al lado. Solo para averiguar qué... Bueno. Ahí sí. Ahí sí. Sé cómo funciona esto. Tú tienes la respuesta y no la necesito. Y yo la necesito. Lleguemos a un acuerdo. No dudes de ti mismo. Ya has superado esta prueba. ¿En serio, amigo? No. Aquí no... Ah. Esta es la reja. No. No. No pareciera que aquí haya... Uh. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde más falta? Acá. Una L. Acá. Eh. Ok. Hola. Bien. Eh, vi yo. Y acá está. Eh, te vi. Parece que necesito esto. Ahí tengo el coso. El rayo. ¿Y dónde está el rojo? Ah, ahí está. Ya está. Pues... Ahí está. Aquí. Y hago exactamente lo mismo. Acá. Y acá. Y lo parro acá. Me supone que ahí sería un poco más fácil... Para el otro Acá Y acá Ay que bajan que soy Oye si pero este fue demasiado fácil Eso no me Eso me hace Querer buscar dentro de rincones Deme un momento voy a leer algunos comments Yeah A ver dice hola 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 chispa Hola yo voy hola lewui hola micho Hola li hola lewui L Si L Siguimos en esto Sigue haciendo el El que Se puso a llover Oh me salió algo Pero no lo puedo ver ahora Mencionenme en los comentarios Que es lo que salió A ver si me tengo que ir ya No me gusta cuando llueve Escondo Me falta este Un momento Me falta este Ay No veo nada Creo que algo Creo que algo va mal Si hubieras visto Lo que yo he visto En los límites del mundo Te preguntaría Si no estás A punto de estallar Si no está Si no está A punto de estallar Ok Eso no me da buena espina Mira el culiao Mira como corta la energía Mira 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 Y ahora ¿Pero qué? Ok ¿Esto no me lo esperaba? Ok Estoy un poco perturbada En estos momentos Estoy al lado de una estatua Y no sé por qué Pero me dejó Y yo dije Bueno Ahí está Perfecto Oye Acá hay algo para subir Me subo Ay Ah Ahora está más claro Parece que puedo subir A distintos lugares Con Con la caja Eso es algo Totalmente nuevo ¿Por qué el chat No me funciona En esta cosa? ¿Por qué no me funciona? Reconecta el chat Ponerte control Ahí está Creo que ahí se ve A ver Espérame un momento Ah Ahí está Hola Shizu Dice Tienes un emoticono Gracias Yay Ay Alguien se agregó ¿Qué dice? Creo que alguien Se suscribió Mitch Es su primera vez Regalando una suscripción En el canal Oh por Dios Gracias Mitch Chale Eso no me lo esperaba Es un mundo nuevo Para mí Tare de tatare Quiero ver si puedo subir A otros lugares No Eso está hecho pico ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedo Estoy chiquita Bueno Voy a tomar esto Y lo dejaré aquí Porque parece Eso no me sirve Para nada También Lo tomaré Y te pondré aquí Estoy muy confundida En estos momentos Tal parece Que ya hice todo Wow Lo hice todo Soy genial Chau Mitch Dice De nada Estamos recaudando fondos Para liberar de su Encierro Al preso político Ok Ok Se lo voy a devolver Por Dios Para los que no saben De que estoy hablando Resulta de que En el discord A uno de mis moderadores Se le ocurrió Jugar a ser otra persona Y yo En cuanto entré Me llegó a doler la espalda Del susto que me pegué Al ver de que había Otra persona En su De dentro del chat Que tenemos especial Solamente para los moderadores Y yo Y bueno Casi me da un paro cardíaco Todo pasando Si todo terrible Oye ¿Qué es eso? Ah son llaves Entonces lo metí en el rincón Así que están todos Así como que tratando De salvarlo Ay Yo me enojo Y Te dejo la caga ¿Por qué tanto? Ya 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 Que hueá Que hueá Que hueá Que hueá Chao Oh no No bueno Se activan Porque si ¿Qué es esto? Que hay lugares tan escondidos Tan extraños No sé Me da cosita cuando están así Estos son piedras No será este El lugar Pero primero Tengo que Ir a atrapar al otro Ese Tengo que hacer Que entre Y toda la hueá Oye apúrate Lo tengo todo el día Ya Ya Chao Oh Alcanzó a agarrarme Puta Ya 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 Pasa luego Pasa luego Y así ¿Cómo se ve? Sí, 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 sí Cállense No, hasta la buena planta Ya Si yo estoy ¿Cómo la hago? ¿A dónde llego Estar a la pantalla Ya ya Pasa, pasa, pasa Pasa Chorón Niña Niña Puta Necesitaba a esa hueá ¡Aaah! ¡Dios mío! Necesitaba a esa cuestión ¿Por qué? ¡Ves para acá! ¡Qué tu madre! ¡Córete! ¡Córete! Te lo advierto Ya está Chao Estoy enojada Porque tengo Me hacen hacer La hueá Como viste ¿Y qué pasó? Alguien Alguien puso algo Estoy segura Espérate ¿Qué era? ¡Ah! ¿Lee? El Mitch Sigue regalando Dios mío Por Dios Mitch Stop Oh por Dios Ok Chicos Chicos Sí, sí Voy a Voy a liberar Alphona No se preocupen Pero No es necesario Chale ¿Dónde quedé? Así es Ahora sí necesito Darme la vuelta ¿No? Sí Era obvio Adiós Odio esta hueá Ya Ahí va Sí, sí, sí Te tengo mucho miedo Sí, me asustas caleta Chao ¿Qué dice acá? Gracias Jey Fona libre Muchas gracias Mish Acepto su reto Lewy Guerra de billetes ¿Qué? No Ok Solo uno Y yo aporto No chicos Si no es necesario Dinero para liberar Alphona Ahí está Bien Ahora para llegar allá Necesito Ya Este ya lo apagué Puta Tengo que ir a buscarlo De nuevo Uy Me va a doler la cabeza ¿De qué mierda Serbia? Ah Ya Acabé Mira Ya Ya listo No me voy más Chao Y nos dejamos de weyar No veo nada interesante Bien Había una forma de llegar por allá Esto Me voy para acá ¿Qué tanto? Ay ¿Pero qué? ¿Por qué escucho la...? Escucho a la máquina ¿A la computadora? ¿La escuchan? Ah ¿Por qué estar ahí? Sí Porque acá no estamos Ah ¿Me está avisando quizás De que ya tengo uno? ¿Por qué suena como si estuviera por aquí? Allá arriba Debe estar ahí arriba Debe estar ahí arriba Sí, porque aquí está ¿Qué pasa, bebé? A ver, vamos a ver Bien Equipo de red Comprobación de portal Comunicaciones Transmisión entrante Recibida en el canal de emergencia Mostrar transmisión Mostrar Conexión de las unidades Red de red Error Red inestable Errores desconocidos Encontrados Cargamos asistente de biblioteca Milton Terminado Hola Hola de nuevo Parece que todavía tienes un problema ¿Has completado el procedimiento de la solución de problemas estándar? Edime a la cuenta de usuario Sí ¿Queres nueva cuenta? Sí ¿Envió un correo electrónico a administrador de redes? La aplicación de correo electrónico requiere acceso a la red Que se limita a las administradores A fin de evitar el acceso no autorizado a los controles administrativos Y pierde un momento en demostrar que no eres Error perfil usuario ya registrado Actualmente tienes funcionalidades básicas en la cuenta ¿Te gustaría aprender el proceso de certificación de nuevo para lograr un resultado preferible? ¿Por qué de nuevo? No entiendo nada ¡Adiós! Bien ¿Se apagó? Ah, no Solo hay que apagar Solo hay que prenderlo Eh, hay que apagarlo, eh Así va a funcionar Porque las cosas funcionan cuando las apagáis Brota Bueno, vamos a ver que podemos desbloquear ahora A ver, espérate ¿Dónde están las cosas verdes? ¡Oye, papi Dios! Papi Dios Papi Dios Papi Dios Papi Dios ¿A dónde era que tenía que ir a poner esto? Oh, no Creo que es allá No me gusta que las cosas no tengan cara Ay Bueno Bueno Esto es bueno Bueno Ahora, ¿dónde había que llevar esto? Este es el A Tengo que ir al B Este es A Ve Hey Chale ¡Ah, qué buena soy, perra! A ver Hola Puertas cerradas Eso no me gusta He visto la verdad Solo Elohim Nos puede salvar del olvido eterno Elohim Tengo miedo Tienes ante ti una tierra nueva, hijo mío Y has de saber que es una tierra de muerte Pero también de gran belleza Mientras camines entre las tumbas Piensa en todos los que vinieron antes de ti Y cómo sirvieron a la mayor causa De la que tú también formas parte Acá sí tienen cara Oh, Dios Ah, personas chiquitas No me gusta mucho la cara Ok ¿Qué es esto? Oh, genial Más cosas Un ventilador Más lugares a lo que ir Este juego es interminable Este juego es interminable ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es esto? No me gusta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tres Cuatro Cinco Seis También ¡Siete! ¡Oh! Y se abrió el de estos ¡Coño! Hay mucha cosa que hacer aquí Bueno Vamos a seguir con lo nuestro de ahí arribita Porque nosotros no queremos tanto webeo Gracias No entiendo porque a la gente le gusta tanto De que juegue juegos de puzzles Siento de que No soy la más pensadora Es más ¿Saben qué? Voy a intentar ir a la torre ¿Y qué tanto? Esta tiene que ser La torre de la que nos advirtieron Parece que los pisos superiores están cerrados El ojim no quiere correr el riesgo De que nos desviemos de su camino Entra a la torre Entra a la torre Entra a la torre Mira como corro por tu torre ¡Qué weón! ¡Qué weón! ¡Qué weón! ¡Qué weón! No le tengo miedo a esto Creo que solo es una torre ¿Qué es eso? Eso no lo hagan tanto Eso tira para allá Weón, quiero la habilidad de poder romper tablas Me la dan por favor Dije por favor La voz me sigue hablando No me la puedo sacar de la cabeza Está mal Todo está mal Escúchame con atención He subido esta torre Y nada ha cambiado Este mundo es el único mundo La voluntad de el ojim sigue siendo eterna Y el paraíso es desterrar Todo esto de la mente Todos los que dicen que han llegado A lo alto Están mintiendo Descaradamente Si no Dirían lo que encontraron allí Ok Ok